Yo necesito una negra que me quiera, que me adores, que me ame y que no haya conocido por qué la gano, la gano de la situación. ¡No, no, compadre! Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. ¡No, no, compadre! ¡No, compadre! Yo necesito una negra que me compona y me dé su amor. ¡No, compadre! Que sea patita o nila y de carezas como el honor. ¡No, compadre! Que sea patita o nila y de carezas como el honor. ¡Que todo el que tenga! ¡Que te toque! ¡Que todo el que tenga! ¡Y todo el que tenga! ¡Que conmigo en excepción! ¡Y todo el que tenga! ¡Que te toque! ¡Que todo el que tenga! ¡Y todo el que tenga! ¡Hy dio el que presque conmigo en excepción! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arribes de paca mija! para que volvamos a este mercado para todos los lados, compadre ¡Ay, ay, ay! Con los auténticos del ritmo aquí en el parque de Averrío para cualquier rolar del mundo ¡Opa! Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Pa' mi pelo es que canta llenar en monta yo como aposta o mi troncosa Que sea patito rida y de carezas como el honor Que sea patito rida y de carezas como el honor Esto es que tenga ¡Ay, ay, ay! Esto es que tenga Esto es que tenga ella conmigo la intención Esto es que tenga Esto es que tenga Esto es que tenga la intención ¡Tómalo! ¡Tómalo, mija! ¡Hágale levantar la pata, compadre! ¡Tómalo, tómalo! Esto es que tenga Esto es que tenga Esto es que tenga Ella conmigo la intención Y todo es que tenga Y todo es que tenga Y todo es que tenga Y el limpiecito su corazón ¡Tómalo, tómalo, 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 Gracias.